¡Suscríbete al canal! Que es que lo escuchaba muy flojo yo Vale, y tengo que hacer aquí... Madre mía, y me saltan cosas de Windows aquí Por ir a el clan... Tengo que hacer aquí un poco de... Chan, 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 chan De Metal Gear Solid Míralo, míralo el caraculo aquí ¡Ey! Ajá Vale Creo que... Es que realmente lo que más me preocupa... Ese claro... No sé qué camino hay Yo vengo por aquí... ¿Y qué? Ah, pero sí que puedo subir Entonces guay Tú sube, sube Sin miedo Vale Soy un ninja Soy como la sombra Nadie me ve En Valer Y que ahora... A ver, tenemos el tonto este aquí Que no me mola un pelo Pues algo tengo que hacer con plátanos ¿Dónde está el tío este de aquí? Tengo que hacer algo con plátanos Quédate ahí agachado, por favor Pero claro, por ahí hay algo Creo que no, no ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que no me vea? Bueno, la verdad es que no tengo ni idea, eh ¿Puedo hacer guardar? No puedo, es verdad Aquí no me dejan Porque dicen Eh, el caraculo este va a hacer trampa Va a guardar Y si le pillan, pues carga la partida Pues sí, eso iba a hacer Lo siento, pero es verdad Vale En cuanto este se pide Voy para allá, eh Pero claro, me da un poco de miedo aquel, la verdad Soy un ninja Soy un ninja Soy como las sombras Nadie me ve Vale A ver A este tío le molan los No, comer no No, no corras Por favor, eh Oh Suelta Oh, la he visto, la he visto, la he visto Dime que me da tiempo Dime que no me ha visto, eh Por favor Oh Uy, 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 uy Uy, 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 uy Creo que me ha visto Corre, 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 corre Corre, corre, corre No estoy seguro ¿Me ha visto? Ah, pues igual no Ostras, tío Qué susto me ha dado ¿Me has visto o no? Es que ahí hay algo Es que no sé si ahí hay algo o no Mejor dicho No tengo ni idea Me da un poco de miedete Soy un ninja Nadie me ve Ah, mira Puedo mirar lo que había desde aquí Vale Ah, pues igual sigue hecho bien Veniendo aquí Ah, bueno O sí No lo sé Es que la verdad es que no veo a nadie Soy un ninja Sí, había un cofre Me dan igual los cofres Es que voy a decir Seamos sinceros Es que no me importan En absoluto Oye, ¿por qué no veo a ningún guardia? Ni nada Ah Míralo El caraculo por ahí Oh, cuánto plátano Dios mío Voy a robar la de piensa entera Espérate Pachín, pachín, pachín De los patitos Los pies Oye cómo camina Pachín, pachín, pachín Charanarín, charen, charen ¿Puedo robar los plátanos? Tiene pinta de que es una trampa Pero yo voy a acercarme por secar Es que hay muchos Entonces, si me sirven para distraer O mejor dicho, para comer Porque para distraer me dan igual Quiero comerlos Porque a Link me gustan los plátanos Por mal que suel Ah, pues no hay tantos Pensaba que eran más, eh Pensaba que eran bastantes más A ver, hay muchos Pero tampoco Tiene toda la pinta Y que si me pongo a recogerlos todos Me va a venir algún bicho, tío Pensaba que había visto algo por allá No, ¿verdad? Vale Soy un niño A ver qué hay aquí Bueno Hombre Todo esto es dinero, eh Realmente Así que en realidad es guay Pero Pero el otro yo paso de pillarlo La verdad Supongo que aún no me dejará guardar Claro No Y voy a dejarlos Los que quedan ¿Cuántos tengo? Trece Hombre, trece son unos cuantos Voy a dejar todos esos Porque no hay que ser avaricioso Me llevan más de la mitad Pero vale No pasa nada Vale El tema es No estoy seguro De si un salto Llegaría hasta allá ¿Tú qué ruta estás siguiendo? Guapetón Ah, ahí hay otro Y aquí hay otro, tío Es que está lleno Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quiero subir hasta allá Pero claro Hay half a little problem Ingere Suelta ¡Hala! ¡La perroba! No lo ha visto nadie, tío En serio Ah, es que está Es que está al otro lado Vale Vale, la cuestión es ¿Podemos llegar hasta allá? No, no, no No te caigas Dígame que puedes subir Link, por favor Link, no me hagas esto Op, 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 op Ha visto el plátano ya Link, no me hagas esto Que no puede subir el tío I have a little problem Right now A ver Sí, hay piedras de estas Que van en un pastón Pero es que no voy a pillarlas Me niego Tío No quería hacer esto, eh Os juro que mi intención No era esta Quería saltar y usar El cacharro este Para planear Pero vale Vamos ¿Cómo lo hago, tío? A ver Hay unas escaleras allá Que Presupongo que son las Que tengo que pillar, ¿verdad? Que poco me gusta todo, chaval Que poco me gusta todo Y las escaleras es donde me llevan Aquí Que desde luego estaría bien Ok Y no puedo planear De un salto, tío Y llegar Hombre, hello No puedes Porque el problema No es el llegar Sino el tío ese que hay ahí Entonces Si eres capaz De De soltar un platánico Y que lo vea Que eso es lo que veo más difícil Pero claro Aquí el colega No lo envía tan lejos No Ah Ay, Dios mío ¿Dónde me he metido? No No estoy Dijendo que el ninja no está Soy una sombra No me puedes ver Ay, ay No me puedes ver, eh Hemos quedado en eso No me tiras Vale Aquí puedo plantarme, eh O sea, que aquí puedo ponerme Esto por aquí Y yo me piro A ver Come platánicos ¿Lo has visto ya o no? Uy, qué poco me mola esto Venga, hombre No sé por qué Les flipan tanto Pero les flipan Oye Uf, uf, uf Uf, uf, uf Respira Hemos llegado Vale ¿Y ahora qué? Hemos llegado Y hemos llegado por un error mío Realmente Hay un platánico Bueno, en realidad Todo está lleno de plátanos aquí Así que Va un poco igual Literalmente, eh O sea, está llenísimo Para mí los plátanos recios Venga ¿Qué hay aquí? Mira Cien Guay Ya que estoy perdiendo Piedras preciosas Porque paso Paso mucho Pues al menos Vale El tema es Cómo entro yo aquí ahora Realmente Porque, claro Yo tan ninja no soy Soy un ninja Pero tanto A ver Coge No, no, no No te pases de listo Tú tanto yo Vale ¡Hey! ¿Te mola, te mola? Súper platánicos Vámonos, vámonos, vámonos Vale ¿Y aquí qué? Dime, por favor ¿Qué es esto, tío? ¿Plátanos? Este es el gran tesoro No me tienes Necesito el casco, tío Oigo una corriente de aire No caben más arcos Bla, 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 bla Que es un arco doble Que es un arco doble de estos, ¿no? 14 Bueno, paso ¿Cuál llevo puesto ahora? Este que es 26 Bueno, 14, claro Por 2 son 28 Venga, va ¿Por qué no? Aquí no habrá algo A ver ¿Estáis jugando a los ninjas conmigo? Oigo una corriente de aire, tío ¿Dónde es? Oigo una corriente de aire No sé Hombre, supongo que vosotros no lo escucharéis A ver Tengo miedo por si entra alguien, tío Ah, que esto Todo esto es un cofre The fuck ¿En serio? Bueno Mientras no me escuche nadie Oh, y esto Ah Ah Ok Topacio Hombre, si me llevo algo Pues me lo llevo Yo que soy Solo espero que por recoger estas cosas No me pillen Por favor Otro topacio Oye, ¿cuántos tesoros tienen esta peña, tío? Vale, yo ahora no puedo matarlos Pero en el futuro Yo digo Digo yo que podré venir, ¿no? Si cuando esté más preparado Vengo Y les parto la cabeza a todos Me quedo todos los tesóricos ¿Qué? ¡Uy! Madre mía ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? Hmm Ay, ay, ay Esto va a ser vos No me digas eso Tiene toda la pinta, eh No me digas eso Que yo nunca estoy preparado para bosses No me tendré que lanzar ahí dentro Ay, Dios mío Oye Oh, oh No, Dios mío Me han pillado Y eso que soy una hija ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en mi sitio de dormir? Así está ¿Eh? Eso que llevas en la cadera Podría ser una piedra seica Pues si tienes una piedra seica Eso quiero decir que Tú eres el insolente llamado link Al que estaba buscando Qué suerte la mía ¿Por qué me estaba buscando? El mentecato al que buscaba Se ha plantado en mi escondite secreto Vale Ah, perdona Tendré que presentarme Faltaría más Sí, por favor Soy el jefe Del clan Jiga ¿En serio? El imponente El formido El único inimitable Caracuro Maestro Kog Ok Yo soy el linja link ¿Qué te parece? El linja Caca de vaca ¡Oh! Que es un boss Está pensando a lo mejor No le he dado ¿Qué me estás contando? Sí que le he dado, eh O sea No me dimes O sea, a eso le he tenido que dar ¡Oh! ¡Ah! Ya te he pillado el poquitruco Espérate ¡Tío! ¡Vale! ¡Vale! Se quita más él solo con la piedra Que lo que le hago yo, eh Realmente ¡Hoy va! ¡Tú! El linja de los Kog este es amfadado El maestro Kog, creo ¡De los Jiga! ¡Oh, oh! ¿Dos? ¿Me estás contando que tendré que dar justo cuando está por encima la piedra? No creo, ¿no? ¡Ah! ¡Pues sí! Parece que sí Tengo que darle cuando esté por encima, tío ¿Entendido? Maestro Kog Ya le he pillado el truco a usted ¡Ah! ¡Vale! 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 Ya sé que se rompe, da igual Vale Ya se ha roto, así que ahora sí que importa Vamos a ponernos esto, por ejemplo Y de arco Pues... Da bastante igual Pero la verdad es que no parece que importe que le haga mucho daño Tengo 15 solo, eh Pero tampoco es que pueda ir gastando aquí algo Así que no voy a hacer ni usar otras... Otras flechas Ahí está ¡Vente, vente! No, pero dale ¿En serio, tío? No le he dado Vamos, vamos Lo he roto ¿En serio lo he roto? ¿Por qué me duro tan poco, tío? Vale, tercera fase Vale, qué sé Ahora se ha enfadado, de verdad Ay, Dios mío El ninja Tío, yo no puedo lanzar bolas de pinchos Este ninja mola mucho Ah, no, espérate, claro Se puede hacer así ¡Madre mía! No sabes a quién te enfrentas, eh ¡Hala! Ay, pero si no tengo nada Espérate Ponte algo Heldo 60 No, hombre, no Porque esto es un arma de... No, es que esto sí Oye, está chungo esto, eh A ver, te puedo matar a base de lanzarte el pedrolo A ver Vale Ah ¿Ya está? Maestro Kog ¿Quién me va a decir que me darían semejante tunda? Y para colmo, un enclenque como tú Oye, que soy un ninja ¿Quién es que puedo dejar las cosas así? Se ha enfadado Tranquilo, Kakashi Pero no me dejaré llevar por la ira No puedo dejarme meter así Tengo una reputación Ajá Ya sé ¡Oh, oh, 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 oh! Qué malo Oye, bueno Eso sí que da un poco más de miedo Si no hay más remedio Me pondré en serio Acabaré contigo Gracias a una técnica secretísima ¡Ha llegado tu hora! ¡Oh, Kakashi! Me saca un mechero ¡Ay, Dios mío! Otra vez ¿Qué te pasa a ti con la bola de hierro, tío? Espera Es demasiado grande No te veo Vale, ¿qué más da? Dentro de nada No tendré que volver a verte jamás La técnica secreta de la que hablaba Solo puede usarle el líder del clan ¡Ay, Dios mío! Esa la técnica es Muy listo lo ves, ¿no? ¡Cobarde! Esto no quedará así La sabia joven del clan Se ocupa de continuar mi legado Es su deber Deja que la sabia joven del clan Haga lo que quiera Y tú dame el casco Porque seguro que lo tienes tú ¿Se da el cofre este? Porfa, porfa, porfa Porfa Veamos ¡Hen! ¡Ole! Casco del trono Tesoro sagrado de la tribu Gerudo Se dice que tiene el poder Resistir los rayos de Naboris Cuídalo como oro en paña Hasta que lo lleves de vuelta rico ¡Mola! Eh, ver a la ciudad de la Gerudo Y entrégaselo Podré transportarme, ¿no? ¿Te oye? ¡Sí! ¡Chachi! ¡Madre mía! Pues me ha gustado a mí Esto de hacer de mi hija, ¿eh? Yo he nacido Para ser un mi hija En fin Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Bueno, ya dije que iba a hacer capítulos De 20 minutos o así Y nada, espero que os esté gustando Eh, yo soy el favorito Es que me ha ido un montón Esto ha sido todo Ya, hasta otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!